que tal amigos quiero contarles una noticia que ronda en redes sociales y es que resulta que un canal llamado de mi rancho a tu cocina logró el botón de oro con un total de 37 millones de vistas y un total de un millón 580 mil suscriptores y como protagonista doña ángela sería una de las pocas youtubers en recibir un botón de oro en tan poco tiempo pues todos sus vídeos cuentan con un mínimo de un millón de vistas y si indagamos en su canal el cual fue abierto en agosto del 2019 nos daremos cuenta que en poco tiempo nuestra abuelita angelita ha robado al corazón de millones y es que la forma tan sencilla de expresarse y la manera tan práctica de cocinar dignamente como sería en una típica cocina mexicana la ha hecho merecedora de un botón de oro tras llegar al millón de suscriptores es que este fenómeno ya lo hemos presenciado con el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador quien lograra la misma hazaña la abuelita angélica o angelita como millones le llaman de cariño ya ocupa el lugar de millones de hogares alrededor del mundo y desde nuestras pantallas le enviamos un fuerte abrazo y le deseamos mucho éxito de mi rancho a tu cocina informó gato notas si te gustó el vídeo ya sabes qué hacer no olvides darnos like activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos hasta la próxima no te pierdas no te pierdas